Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, acá estoy grabando un video después de muchísimo tiempo, chicos, de no grabar videos, pero sí de hacer directos. Ok, sí, malísimo chiste. Chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, hoy arrancamos una nueva serie. ¿Por qué? Porque me encanta arrancar series y después nunca más terminarlas. Chicos, esta serie es muy importante lo siguiente. Esto es algo que la voy a hacer con una especie de meta de likes. O sea, es un capítulo por semana, pero el capítulo semanal se va a subir si ustedes a este video le dan mucho apoyo. O sea, yo sé que son pocos todavía. Todavía, ok, todavía en el canal somos pocos. Pocos, pero ahora han tenido que le den like y que lo compartan muchísimo. O sea, si yo veo que este video es muy compartido, o sea, para lo que es mis expectativas de los likes y compartidos, yo la próxima semana traigo otro capítulo. Y así, ok, chicos. Lo quiero así, ¿por qué, chicos? Porque el GTA V es un juego muy especial. Capaz que a muchos no les guste. Entonces, realmente quiero ver si les gusta, si no les gusta. Necesito que realmente apoyen estos videos. El próximo capítulo también, apóyenlo muchísimo. Y yo, si veo que es un apoyo raro, por así decirlo para el canal, o sea, que ustedes han apoyado muchísimo. Si yo veo que le echaron muchas ganas a mi brother, yo traigo otro capítulo y así, y así, y así. Por cierto, chicos, antes de seguir, como pueden ver por acá arriba en la pantalla, en alguna parte, hay una meta de suscriptores. Pero bueno, chicos, básicamente eso, ok. Simplemente eso es más que nada que lo compartan muchísimo, que den muchísimo like, en serio. Necesito eso porque, o sea, realmente si quieren ver otro capítulo es de la única manera. Ya sé que traigo un Carlitos, ok, con esto que me acabo de peinar, básicamente porque se me cae el pelo y me molesta. Así que, chicos, sí me van a ver con una gomina, una especie de gomina en los videos porque me molesta que se me caiga el pelo hasta acá. Ya está, mucha información. Chicos, vamos a entrar al garage. Como pueden ver, bueno, no vieron mi departamento, pero mi departamento es un sucucho, ok. O sea, tengo un sucucho en Los Santos. Tengo dos autos mediocres, porque la verdad, bueno, bueno, tenía dos autos. El otro debe estar... Tengo este auto, creo que es el mejor. O sea, este auto es el mejor que tengo ahora mismo. O sea, es una nave, me encanta. Pero chicos, esto, la idea es llegar muy lejos en este juego. Es como no puedo llegar muy lejos en mi vida porque soy un fracasado. No, la idea sería en Los Santos llegar muy lejos, chicos, porque voy a poder llegar muchísimo más lejos en Los Santos, en GTA Online, que en mi vida. Porque la verdad es así, chicos. En este juego matás a una persona y recibís 200 mil dólares. O sea, digo, ¿no? En la vida no pasa eso. Quería decir, esta gente, esta gente que juega GTA V, que tiene sus... Que tiene sus... Poderes, son mega millonarios en GTA V. No conocen, no conocen de mi existencia aún. Pero ya la van a conocer. Eso es lo único que digo, chicos. Llego con todo, llegué con todo de este juego. Llegué para quedarme. Aunque lo tengo hace más de dos años. Pero llegué para quedarme, ¿ok? Así que, chicos, vamos a darle. Vamos a darle, pape. Como pueden ver, tengo casi todas las misiones en golpe. Vamos a hacer un golpe, chicos. ¿Quieren arrancar con un golpe? Vamos a arrancar con un golpe, chicos. Para que esta... O sea, la idea es de esta serie, digamos. La idea de esta serie, chicos, como les digo, es básicamente hacer cosas serias. No voy a hacer partiditas a muerte por equipos. Seguramente en algún momento sí, pero, chicos, la idea sería hacer algo serio y así, tipo golpe y cosas así. O sea, ¿realmente hacer un mega zarpado del GTA V Online? Eh... Tengo... Muy poca plata, pero bueno. Eh... Tarea buena. Así, chicos, vamos a ir al mega golpe, como les digo. Y... Vamos a ver qué pasa. Muy bien, ahora sí, chicos. Estamos llegando al primer golpe. No sé por qué tengo bloqueado esto, la verdad. Pensé que no lo teníamos desbloqueado, pero bueno. Ahí está. Chicos, llegamos al golpe. Ahí estamos. Ahora sí, chicos, fíjense. Creo que tengo que comprar... Ehm... Compran una distracción de estas. Para acceder a no sé qué. Para acceder a qué. Ok. Chicos, eh... Vamos a comprar esta. ¿Cuánto sale esta? Más barata no hay? Dos millones. Dos millones. Dos millones. Dos millones. Tenemos un pequeño percance, muchachos. No tengo plata. Claro. Ehm... Así que... ¿Saben qué me gusta de esto? Que ahora no lo voy a explicar porque, claro, yo hago tiempo, ¿no? Yo hago... Te dejo con las ansias de escuchar mi explicación, chicos. Ehm... Básicamente que... Claro, ahora tengo que juntar plata para eso. O sea... Qué loco, ¿no? Es como el mundo normal. El mundo que uno dice voy a juntar plata para comprarme la nueva Play. Eh, no. Acá uno dice voy a juntar plata para comprar un laboratorio, no sé qué. Así es, chicos. Así que tenemos 800 mil pesos. Eh, bueno. Eso. Lo que sea que haya dólares. Ehm... Tenemos que juntar básicamente otros 800 mil. Me va a llevar tiempo, pero... Vamos a hacerlo. Vamos a ir a Lamar a ver si tengo algo para ofrecerme, chicos. Porque creo que, como les digo, no quiero buscar tanto partidas, sino que quiero empezar a jugar un poco con esta gente. Lamar, Lester. O sea... Eso es lo que tiene uno que está 5. O sea, si no voy a jugar GTA 4 y es lo mismo. Entonces, preferiría jugar con los personajes del juego que está bastante entretenido. Eso me parece algo bastante innovador, ¿no? Eh, claro que sí. Claro que sí. Ok, mi niño. Estamos llegando a Lamar. Ok. Estamos llegando a Lamar. A Lamar, a la Dulce Mar. Malísimo, ok. Debes ir a pie para visitar Lamar. Ok, chicos. A ver, vamos a visitar Lamar a pie, entonces. Eh... Vamos a ver qué tiene para decirme. Si tiene algo... Lamar. Ahora sí, chicos. Entramos a la partida de Lamar. La verdad no sabía ser una partida, ¿o qué? Porque parecía que me estaba ofreciendo droga el chabón. Pero sí, era una partida, chicos. O sea, me parecía muy raro si no lo era. Pero bueno, entramos... Creo que es una partida de muerte, me parece. Pero bueno, es así, chicos. Me gusta ese conjunto, ok. Fuiste expulsado. Bien. Bueno, vamos a hacer por ahora, chicos, este mensaje que voy a decir acá. Lamar. Vamos a dejarlo tranquilo por un rato. Ahí, bueno, lamentablemente tú me lo puedes meter, pero no importa, ok, chicos. Vamos a arrancar por algo. Una misión. Que como podemos ver, estamos jugando con Yao Cabrera. Acá lo tenemos a Yao Cabrera. Y acá está el güero. Tengo que robar un remolque, ok. Que no sé bien dónde está. No me lo marcó el muchacho tampoco. No sirve para mucho. Mi copiloto no sirve para mucho. O sea, ni siquiera para marcar un remolque. Ok, perfecto. Fíjame que yo lo marco, eh. Esto es lo que empieza la historia del millonario, ok. Yo acá voy a ser el millonario. Muy bien, chicos. Como pueden ver, estamos corriendo por una ruta. El auto mío puede ser que sea un poquitito viejo. Un poquito viejo, ¿no? Un poquito, medio, bastante viejo. Y un poquito difícil de... De esto, ¿no? De manejar. Creo que esto es más de carrera, ¿me suena? A ver. Rally Hipster de la muerte. Rally Hipster de la muerte, chicos. No sé si de carrera o qué. Me suena que debe ser de... Rally, ¿no? Digo, no sé. Debe ser de Rally. Pero bueno, vamos a ver. Puede ser que tenga que matar al presidente. Carrera, yo me veo más. Chicos, dale, pajero. Me vean el tarado este. Qué hijo de... Bueno. A ver, chicos. Quisiera silenciar a la gente, pero obviamente no puedo porque estoy en una fucking carrera. En una fucking carrera. Estamos todos en el mismo auto. Eso me suena a mío... ¿Por qué? O sea... La tengo que ir a buscar algo, me acuerdo, porque ya la jugué esta misión, ¿ok? Así que bueno. Vamos a darle, papi. Vamos a darle. Veis la primera misión que juego. La verdad que sí cobré algo de plata por las misiones estas que estuve jugando hasta recién. Palladas. Porque la verdad que no... Era como que no... No movía. Pero bueno, creo que tengo que ir hasta allá. Lo principal también es comprarse un auto. Porque este auto la verdad que es muy lento, muy difícil de manejar. Así que vamos a comprar otro auto después, ¿ok? Chicos, nos vamos a dar ese gustillo. Ya tengo uno visto. Así que ahora cuando termine esta misión lo hacemos. Chicos, la verdad que llevo ratazo realmente. Es más, creo que algo de 30 minutos. Pero bueno, sí, no he encontrado partida. No sé, estuve... Estuve, ojo. Estuve mucho. Estuve muchísimo para encontrar partidas, pero no importa. La encontré. Ya está, basta, basta. No seamos pesimicos. Ok, chicos, ahora sí. Estamos llegando al punto de la misión. Estamos llegando al punto de la acción, hermano. Esto va a ser lo que... Vamos a ver. Tengo una pistola. O sea, que eso también no está muy bueno. Ok, chicos. Robamos el camión. Perdón. Perdón que me quede allá. Me quedé reconcentrado porque no puedo creer el tiraco en la cabeza que le pegué, chicos. ¿Ustedes vieron? Me voy, me voy. Deféndame, muchachos. Deféndame. Usted escúbreme, hermano. Usted escúbreme. O sea, obviamente le quiero pegar alguno, pero bueno. Tengo que ir muy concentrado con el arma y todo, así que no va a ser muy fácil, digamos. Ok. No, 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 no. A ver, chicos. No sé por qué robé el... Elimina la escolta aérea. Ok. A ver, vámonos en medio de la ruta. Vámonos de la ruta. A ver, chicos. Vámonos un poco de la ruta. Vámonos a la montaña, hermano. Y acá vamos a matar. Porque ya nos... Acá, si no vamos a la montaña, por lo menos un rato me voy a... Me voy a sacar a la... A los autos de encima, aunque... Fíjate que caí. Bravo. Está jodiendo, hermano. Te juro que voy a... Mira, mira dónde voy a ir. Mira dónde voy a ir. Chicos, ya tengo un lugar. Ya tengo un lugar. Ya tengo un lugar. Me pegaron un tiroma igual me muero. Así que... Para, 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 hermano. Para, 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 para. Que tengo un lugar. Tengo un lugar. Tengo un lugar, chicos. Tengo un lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, me está jodiendo. Nah. Nah, 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 nah. Muy bien, chicos. Ahora sí. Como pueden ver, no logramos hacer nada, ninguna misión, ¿ok? Pero vamos a dejar este video igual por acá nomás. Porque si no, va a quedar larguísimo, chicos. Y ya un poco como que no estoy encontrando misiones. Y la verdad, prefiero grabar también otras cosas. Así que, chicos. No pudimos encontrar misión. Pero hicimos algo de plata porque, como pueden, podrán ver, chicos, hicimos... Bueno, no, no, por contarlo, pero bueno. Hicimos 16.000 dólares o pesos, lo que ustedes quieran decir, ¿ok? Chicos, así que lo que vamos a hacer antes de irme. Voy a hacer una cosita, chicos. Voy a comprar un auto porque, la verdad, como les digo, el auto que estaba usando es muy lento. La verdad, demasiado lento. Así que va a ser un gasto, ¿ok? Va a ser un gasto, pero es por el bien de todos. Igual, chicos, no voy a comprar ningún auto alocado, ¿ok? O sea, simplemente es un auto para andarlo tranquilo. O sea, me refiero, es un auto para mejorar en las misiones. No es un auto para gastar plata al pedo, ¿no? No es que voy a comprar esto, ¿entiendes? Esto, por ejemplo, sale. Literalmente no me alcanza. Pero bueno. Son, ven, por ejemplo, este. 700.000. No, no voy a comprar ese, chicos. Este de 400, epa. Está locochón. Pero tampoco, no, no, no. Es más, ¿saben cuál podría comprar? El que es gratis, chicos. El que es gratis podría. Ya con ese, ya estoy como un loco. Ahí está, chicos. Desde el más barato hasta el más caro. A ver, chicos, ¿qué tenemos? Tenemos este de 100.000. Tenemos, ¿qué más? Alguno. Este, por ejemplo, 120. No es tan caro. Yo creo, chicos, el que vamos a comprar va a ser el Corvette. Sería, pero bueno, no es el Corvette. Acá se llama el Coquette. Ok, chicos. Así que vamos a comprar este auto. ¿Por qué? Porque no es tan caro. Y la verdad que necesito un auto rápido. Necesito un auto que sea rápido. Oye, me gustaría que sea de 400 para alguna misión. Pero bueno, por ahora no hace falta. Así que vamos a comprarlo en blanco. Así bien llamativo. Y vamos a meterlos acá, chicos. Pasa que vamos a ponerlo por el blister. Que este blister real te lo ha robado. Así que no me molesta. Chicos, el viejo ese lo vamos a dejar igual. Porque está bueno. Pero por ahora quiero este. Quiero este para compras. Para, perdón, para misiones. Ok, chicos. Así que bajó un poco de ante la plata que tenía. Pero en el próximo video vamos a tratar de llegar al millón ese que quiero llegar. Porque necesito llegar. Así que, chicos, lo que les dije al principio del video sigue estando en pie ahora mismo, chicos. Realmente, si quieren ver otro capítulo listo que este video lo apoyen de manera rara. Quiero decir que le den mucho like. Que le den mucho. Que lo compartan muchísimo. Quiero ver si yo veo que este video tiene muchos likes. Y quiero compartir mucho. Ya con eso nomás. Con eso. Like y compartirlo. Yo subo el segundo capítulo de la semana que viene. Si no, la verdad que no, chicos. O sea, esperaremos otra semana más. Cuando yo vea que este video llegue a muchos likes y compartidos. Que estoy seguro que lo vamos a llegar. O que chicos, simplemente lo digo como por decirlo. Porque yo sé que ustedes lo van a hacer. Y yo sé que ustedes le van a dar likes. Yo sé que además me lo vienen pidiéndose. Unos cuantos yo me lo vienen pidiendo. Que quieren quitar 5, bla, bla, bla. Así que le van a dar likes, chicos. Y lo van a compartir. Ya sé. Por favor, háganlo, chicos. Compártanlo con todos sus amigos. También, además, si no están suscritos. Suscríbanse al canal, chicos. Para seguir viendo más de esto. Y si se suscriben, obviamente. Bienvenidos a la familia. Como ya saben. Acá en alguna parte de la pantalla está apareciendo la meta de suscriptores. Que tenemos para este año. ¿Ok? Para todo el año. Así que tenemos tiempo. Pero vamos a darle. Vamos a darle bien duro, papi. Así que. Chicos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos la próxima. Por cierto. Se viene Fortnite también. Que lo borré todo. Había grabado un poco de Fortnite. Pero lo borré todo porque perdí. Se me sincronizaron archivos. Así que dije. Ok, men. A la jet con todo. Voy a grabar otra vez. Chicos. Ahora sí. Gracias por haber visto el video. Nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.